El congestionamiento ocurrido en el puerto de Manzanillo el pasado 2 de agosto tardó dos días en normalizar su operación. Esto afectó a las cadenas de suministro que incurrieron en gastos de estadías, distribución, almacenaje, transporte, seguridad, saturación de almacenaje, encarecimiento de productos y servicios, comentó al economista Héctor Romero, vocero de Top Flotillas y LogEx. El retraso por una falla en el sistema para el ingreso a la aduana del puerto de Manzanillo provocó un aumento de citas tardías, que los transportistas estuvieran varados más de 30 horas sin poder ingresar a cargar o entregar exportaciones. Un retraso de esta magnitud en uno de los puertos más importantes del país, donde entran y salen mercancías y materia prima, no es cosa menor en los mercados internacionales y el nacional, alertó. Por otra parte, la principal preocupación para el transporte de mercancías hacia Estados Unidos, dijo Héctor Romero, es que hay una brecha digital entre ambos países, por lo que sus sistemas no están conectados, especialmente en materia aduanal. Dando los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2023 México realizó exportaciones con un valor de 475.606 millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 323.227 millones de dólares.